Tengo el corazón encendido Pero no es por ti que te has creído Es porque me gusta bailar No tengo nada de que hablar Hoy tengo el guapo subido No me interesa hacer nuevos amigos No quiero que me digas cosas al oído Llevo el pelo recogido El cabello del ojo Lo llevo muy bien refundo Me he puesto mi mejor vestido Siento sitio fundido Pero cuando me hablas solo y confundido Y yo lo que quiero es bailar Tú solo bailas conmigo